Carismático Orar de noche y de día Carismático soy, carismático soy Soy de renovación Tomo el cuerpo del Señor Él alimenta mi vida En la Santa Eucaristía Presente está el Señor A mí me gusta cantar Orar de noche y de día Carismático soy, carismático soy Soy de renovación Con la gracia del Señor Carismático yo soy Yo le alabo a mi Señor Carismático yo soy Con mis almas y mi voz Carismático yo soy Y que viva Cristo Carismático yo soy En la iglesia encuentro yo Acompáñame en tu guía Señal de gracia y de vida Para mi corazón A mí me gusta cantar Orar de noche y de día Carismático soy, carismático soy Soy de renovación A los que no están aquí A los que no están aquí Agradezco por su vida Quiero la buena pelea Por la renovación Por la renovación A mí me gusta cantar Orar de noche y de día Carismático soy, carismático soy Soy de renovación Yo la gracia del Señor Yo le alabo a mi Señor Carismático yo soy Con mis almas y mi voz Carismático yo soy Y que viva Cristo Carismático yo soy Y yo le canto Y yo le danzo Carismático yo soy Y yo le canto, y yo le lanzo, y yo le alamo, carmático yo soy